Se sobrece en esta controversia de límites territoriales respecto de las normas generales y actos reclamados, precisados en el conceando quinto de la presente resolución. Tercero, se declara que la línea limítrofe que debe regir entre los estados de Oaxaca y Chiapas partirá de sur a norte e iniciará en la barra de Tonalá, los 16 grados de latitud norte en dirección noroeste hasta el cerro de Chilillo, de ahí con dirección noroeste hasta el cerro de La Jineta y de ahí con rumbo noreste hasta el cerro de Los Martínez, de conformidad con las coordenadas identificadas para estos rasgos geográficos que se señalan en el considerando octavo de la presente resolución. Cuarto, la declaratoria de límites territoriales reconocida en esta sentencia deberá ser instrumentada dentro de los 30 meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos a los congresos de los estados de Oaxaca y Chiapas, en la inteligencia de que dentro del referido plazo y previo desarrollo de las respectivas consultas a los pueblos y comunidades indígenas y en su caso afromexicanas, ambos congresos deberán legislar en los términos que se indiquen los puntos primero y segundo del conceando noveno de esta resolución. Quinto, los estados de Oaxaca y Chiapas en conjunto con la federación deberán establecer dentro de los 12 meses siguientes a que se les notifiquen los puntos resolutivos de esta resolución los mecanismos de coordinación y programas que se señalan en el punto cuarto del conceando noveno de esta resolución. Y sexto, publiques esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, así como en el Semanario Judicial de la Federación y Subacet. Gracias, secretario. Someto a consideración del Tribunal Pleno competencia y legitimación. Votación económica, consulto, sí se aprueba. Aprobados por unanimidad de votos. El considerando tercero es precisión de la litis. Señor ministro González Alcántara. Muchas gracias, ministro presidente. Sobre este punto, respetuosamente no comparto la propuesta de analizar únicamente el tema de delimitación territorial entre los estados parte sin tener a los actos como impugnados. En el presidente que cita el proyecto, que es el recurso de reclamación 10 del 2014, se decidió que en los asuntos de límites territoriales no se puede analizar otro tipo de actos. Sobre esa determinación, en el presente asunto, se considera que el estudio de los demás actos impugnados, como lo es el decreto 008, no da lugar a realizar algún pronunciamiento sobre ellos de forma aislada y particular, a fin de lograr la declaratoria de invalidez en virtud de la naturaleza jurídica de la controversia de límites territoriales entre entidades federativas y el carácter declarativo y constitutivo que subyace en esta clase de procedimientos. Cabe señalar que en la controversia constitucional de la que derivó el recurso de reclamación a que me he referido, el estado de Quintana Roo impugnó el decreto por el cual el estado de Campeche creó el municipio de Calakmun, con una demarcación territorial que comprende una superficie perteneciente a la entidad federativa actora que dio origen al conflicto de límites territoriales, pero además impugnó la orden de desalojo y lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública de más de 40 familias de diversas comunidades pertenecientes al estado actor y la orden de efectuar un censo sobre instituciones educativas del estado de Quintana Roo, entre otros. Al observar que los actos tienen naturaleza distinta, la primera sala resolvió que era necesario requerir al estado actor para que especificara cuál era la controversia que planteaba al advertir que impugnaba actos de distinta naturaleza, esto es, impugnaba actos que involucraban un conflicto de límites y actos que se relacionaban con alguna invasión competencial. Sin embargo, en el presente asunto estimo que no se actualiza ese supuesto porque el decreto 008 impugnado por el que se creó el municipio de Belisario Domínguez por parte del estado de Chiapas y que aparentemente fue dentro del territorio del estado de Oaxacá sí se encuentra estrechamente vinculado al conflicto de límites territoriales, ya que es el acto que da origen a la controversia. Por esa razón, considero que ese decreto debe tenerse como acto impugnado y no dejarlo fuera de la litis como lo propone el proyecto, por lo que me reservo un voto concurrente para plasmar estas razones. Es cuanto, ministro. Gracias, señor ministro. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor presidente. Respetuosamente, yo tampoco comparto la propuesta contenida en este apartado por las siguientes razones. En la consulta se propone definir la naturaleza de la litis de este juicio sobre límites territoriales como uno de naturaleza distinta a la controversia constitucional tradicional. Así, se nos propone concluir que mientras que en una controversia constitucional esta Corte debe resolver un conflicto en concreto mediante la evaluación de la validez o invalidez de un acto o norma, en un juicio como el presente, la función de esta Corte debe de ser emitir una sentencia con efectos declarativos y constitutivos de pertinencia territorial y no anulatorios. Para la consulta, lo anterior significa que esta Corte debe resolver en abstracto la diferencia de límites territoriales y, por lo tanto, se propone dejar fuera de la litis todos los actos o normas que hayan sido motivación de impugnación, así como el estudio de los conceptos de invalidez formulados por las partes. No comparto esta afirmación por dos razones. La primera tiene que ver con mi posición de que la controversia constitucional debe caracterizarse como medio de control constitucional concreto, por lo que no considero que quepa diferenciar una modalidad que sea abstracta sólo por la razón de que su materia sea la delimitación territorial de dos estados. La segunda razón tiene que ver con el paradigma que esta Suprema Corte ha utilizado consistentemente desde 1994 para delimitar sus competencias, a saber, como un genuino tribunal constitucional. Paradigma con base en lo cual hemos delimitado el ámbito de lo justiciable en oposición a cuestiones políticas sobre las cuales no podemos incursionar. Me explico. El segundo párrafo del artículo 46 constitucional establece que, y cito, de no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas en los términos de la fracción primera del artículo 105 de esta constitución. Como se observa, la norma constitucional establece que esta Suprema Corte conocerá sobre las controversias, sobre límites territoriales que se suscitan entre las entidades federativas. Por lo tanto, el presupuesto esencial de la competencia de esta Corte es la existencia de lo que hemos denominado una controversia o caso, lo que se traduce como la exigencia de que las partes deben acudir a impugnar una norma o acto impugnado respecto del cual se actualicen todos los presupuestos procesales y en contra de los cuales deben formular conceptos de invalidez. Esta premisa se corrobora pues el artículo 46 constitucional establece que este tipo de conflictos debe resolverse en la vía de controversia constitucional. Sin embargo, el proyecto sostiene que la remisión al artículo 105 fracción primera de la constitución sólo debe entenderse para los efectos de utilización de las reglas procesales en la mayor medida posible, pues, insiste, su naturaleza es distinta. En mi opinión, contra lo propuesto en la consulta, el constituyente permanente tuvo el entendimiento de que esa remisión al artículo 105 fracción primera es total y no parcial. Como sabemos, la actual redacción del artículo 46 constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012. Antes de esa fecha, la facultad de la resolución de límites territoriales correspondía al Senado de la República, diseño que se introdujo mediante reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005. Así, el Senado fue titular de esa facultad del 2005 al 2012. Lo que es relevante de esta historia legislativa es que cuando el constituyente se planteó la conveniencia de asignar esa facultad al Senado, partió de la premisa de que esa facultad le correspondía a esta Corte, no porque así lo dispusiera alguna regla expresamente, sino porque esta posibilidad caía dentro de las posibles combinaciones lógicas que se pueden dar dentro del juicio de controversia funcional. De esa manera, si la intención era trasladar esa competencia al Senado, era necesario precisar que en el referido medio de control funcional ya no se podrían dirimir esas controversias de límites territoriales. Por ello, en el referido decreto de reforma constitucional 2005 se modificó el artículo 105, fracción primera constitucional, para quedar de la siguiente manera, y cito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Primero, de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieren a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten en fin de la cita. Si las controversias sobre límites territoriales no hubieran compartido la naturaleza de controversia funcional como un medio de control constitucional concentrado, ¿para qué reformar el artículo 105, fracción primera de la Constitución, para excluirlo de su ámbito de aplicación? Debe recordarse que cuando el constituyente reformó la Constitución posteriormente para suprimir la facultad del Senado para resolver sobre los conflictos de límites territoriales y otorgársela a esta Corte, también se modificó el artículo 105, fracción primera, para indicar que la Corte conocería de ellas, excepto de las que se refieren a la materia electoral. Es decir, restableció el entendimiento original que los conflictos de límite territorial pueden encuadrarse dentro del ámbito de los conflictos de los que conocemos ordinariamente en una controversia funcional. Por otra parte, como había anticipado, estoy en contra de la propuesta, pues considero que se opone al paradigma que esta Suprema Corte ha utilizado desde la Reforma de 1994 para representarse como un genuino tribunal constitucional. En efecto, en nuestros precedentes hemos determinado que como tribunal constitucional tenemos la facultad de resolver conflictos entre poderes y los órdenes jurídicos únicamente cuando se proyectan sobre el ámbito de lo justiciable. Ello quiere decir que sólo podemos intervenir y pronunciarnos cuando técnicamente se ha configurado una litis constitucional, es decir, cuando existe una norma o acto impugnado que ha superado todos los requisitos procesales, por ejemplo, interés legítimo, oportunidad, etc. Estos requisitos no son meras formalidades, ya que marcan los límites de nuestra actuación judicial. En otras palabras, marcan la frontera de lo justiciable y evitan que la Corte vaya más allá para resolver problemas sociales o políticos. Si el día de hoy concluyéramos que las controversias de límites territoriales nos otorgan una competencia de resolución abstracta que nos permite superar una litis específica para definir la totalidad de los límites de estos estados, en mi opinión estaríamos incursionando a aquel ámbito que no tiene permitido pasar un tribunal constitucional a saber al ámbito político. Ese ámbito político es aquel en el que se entablan diferencias entre los poderes en razón de un desacuerdo genérico o abstracto. Cuando este diferendo no se individualiza en una norma o acto jurídico y no se traduce técnicamente en un interrogante sobre la validez constitucional, debe entenderse reservado al ámbito de lo no justiciable, pues en una democracia los desacuerdos se reservan a los canales políticos. Invocando una máxima de teoría constitucional, los tribunales constitucionales deben practicar la virtud pasiva de no intervenir en la norma, en la norma, en el normal funcionamiento de los canales políticos. Esta conclusión la baso en la premisa que anuncié al iniciar mi participación. La competencia de esta Corte no es para resolver en abstracto todos los diferendos posibles que surjan sobre límites territoriales, sino únicamente las controversias respectivas. En otras palabras, nuestro carácter contramayoritario nos debe llevar a resistir la tentación de resolver un conflicto político en abstracto, por más urgente que este sea. Nuestra responsabilidad, como en cualquier otro medio de control constitucional concentrado, es autorrestringirnos a resolver una litis constitucional técnicamente configurada conforme a los presupuestos procesales. Por estas razones mi voto será en contra de la propuesta que se nos hace en este apartado. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Aguilar. Gracias, señor presidente. Yo estoy parcialmente en contra, solamente coincido en los argumentos en los que se sostiene que las controversias constitucionales en materia de límites territoriales tienen como finalidad primordial obtener una declaración de pertenencia sobre una franja territorial determinada y determinar con ello los límites entre dos o más entidades de la federación. No comparto las restantes consideraciones en las que se pretende sostener que en este medio no se pueden combatir actos o normas. Yo considero que en cualquier tipo de controversia constitucional que sea procedente, sin importar que se refiere a límites territoriales, se pueden combatir actos, normas u omisiones, tal como se desprende de lo previsto en el artículo 105, fracción primera de la Constitución General, y se corrobora con lo establecido en el artículo 21, fracción tercera de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del 105 de la Constitución, en el cual se prevé que el plazo de 60 días para promover una controversia constitucional en materia de límites territoriales comenzará a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine, lo cual constituye una disposición que reconoce la posibilidad de impugnar mediante este medio, actos o normas que se originen o se relacionen con violaciones a límites territoriales. De ahí que tanto la Constitución como la ley reglamentaria de la materia reconocen que las controversias constitucionales relacionadas con límites territoriales se pueden combatir actos, normas e inclusive omisiones, por lo que estimo que considerar lo contrario sería realizar una lectura restrictiva tanto de la Constitución como de la ley reglamentaria sin que existan elementos para mí que justifiquen esta interpretación. Además, considero que como se reconocen las disposiciones que acabo de mencionar, una controversia constitucional relacionada con límites territoriales se puede originar con la emisión de una norma general o de un acto, precisamente como sucede en este caso, pues el Estado de Oaxaca estima que se invade su territorio con la emisión del Decreto 008, mediante el cual se creó el municipio de Belisario Domínguez, es decir, con la emisión de una norma general. Por lo que al crearse un municipio posiblemente en el territorio de otro estado, es evidente que se actualizan diversas invasiones de competencia, como pueden ser violaciones a las facultades relacionadas con la propiedad inmobiliaria y fiscal, la prestación de servicios o seguridad pública, el servicio de agua, entre otros. En consecuencia, considero que la metodología que se hace, se tiene que seguir en este tipo de asuntos, es determinar el límite territorial correspondiente y en segundo lugar, analizar si las normas o actos impugnados invaden o no el límite territorial que reconozca este alto tribunal y por lo tanto, en su caso, declarar su validez o invalidez. Por tanto, como lo mencioné, no comparto las consideraciones de este apartado, pues considero que en una controversia constitucional relacionada con límites territoriales, sí se pueden y se deben combatir actos y normas generales que originan este conflicto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Voy a ser muy breve. Mi contraña ha preparado otra argumentación, pero voy a ser muy breve porque en realidad estoy de acuerdo con los argumentos de los tres ministros que me han precedido en el uso de la palabra, no comparto este apartado, no comparto la conceptualización que se hace de este tipo de controversias por las razones que ya se señalaron y de que no pueda, como dice el proyecto, entrelazarse con la impugnación específica territorial, normas o disposiciones. Entonces, fundamentalmente, ya sea de alguna manera, ya se ha dicho aquí de manera implícita, estas normas, estos actos son consecuencia o antecedente forzoso, creo yo, o en la mayoría de los casos de precisamente la invasión o el problema territorial que se nos plantea. Por lo tanto, considero yo que no puede soslayarse o no puede excluirse de la litis. Y esto, señoras ministras, señores ministros, me parece fundamental porque hacer este el primer caso es un precedente, un precedente que será obligatorio para todos aquellos que tenemos o que somos ponentes en otros conflictos de la misma naturaleza. Es importante porque lo que se decide desde este momento, como lo vamos a ver, no es mi intención adelantarme, anuncia la improcedencia y el sobreseguimiento que se nos propone precisamente de estas normas y con lo cual yo difiero y no estoy de acuerdo. Yo también considero que no pueden excluirse de la litis y en ese punto lo haré valer en un voto concurrente, porque en un voto concurrente, porque lo que yo sí creo que estoy de acuerdo es en donde el proyecto, en la parte final, en la hoja 138, párrafo 68 al 71, nos dice que el estudio de estas normas o estos actos no puede realizarse de forma aislada y particular. Los actos inevitablemente conexos y son o el origen o la consecuencia precisamente de un conflicto territorial. Puedo también entender que no todos y cada uno tengan que ser objeto de pronunciamientos individuales en esta sentencia. existen decretos como el decreto de 14 de febrero de 1905 o los decretos, toda esta serie de decretos que fueron impugnados vía reconvención, donde se crea la categoría política de pueblo, las categorías administrativas de municipios que efectivamente no tienen forzosamente por que ser objeto de un pronunciamiento individual, pero que, como bien lo dice el proyecto, en todo caso, en los efectos de la presente sentencia se precisará su destino. Y es ahí donde, una vez resuelto el conflicto territorial, podremos decir que corresponderá a los poderes de estas entidades legislativo y ejecutivo en el ámbito de su competencia abrogar, derogar, matizar, reformar, etcétera, los actos impugnados. Por lo tanto, yo también haré un voto concurrente para separarme de la conceptualización de este tipo de controversias y, en su caso, del efecto que se nos está proponiendo. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro. Presidente, como aquí se ha expresado, tampoco estoy de acuerdo en la delimitación de la litis que hace este proyecto. Y lo hago simplemente sin dejar de considerar y entender la naturaleza y fines que tiene una controversia constitucional sobre límites y la controversia constitucional ordinaria, que se refiere al artículo 105 de la propia Constitución Federal. Y es absolutamente cierto que muy probablemente en una controversia constitucional sobre límites se hagan valer distintos argumentos que no sólo pretendan demostrar en realidad un conflicto de límites, sino actos derivados de ellos. Sin embargo, también creo que no es conveniente desde el inicio reducir la litis única y exclusivamente a lo que parecería estrictamente el conflicto de límites, pues en la eventualidad de que este conflicto de límites fuera real y esta Suprema Corte subsidiariamente, como lo mandata el artículo 46 de la Constitución, habría de definir los límites correspondientes, seguramente entenderá que las razones para delimitar estos linderos son suficientes para anular por consecuencia los actos que también se combaten. En caso de sobreseer se mantendrían vivos. Fuera de ello, lo único y exclusivo que quiero en este sentido expresar es que si el sentido de la controversia constitucional en materia de límites obedece a que efectivamente hubo un traslape en ellos, es natural que la consecuencia de los actos que siguieron a partir de esa delimitación específica de ese deslinde tengan que ser nulos por consecuencia. En la eventualidad de que no, ya en sus propios méritos, este alto tribunal revisará el resto de los actos combatidos. Si luego de analizarlos advierte que las razones que los fundamentan y su combate corresponde más a una controversia constitucional ordinaria, pues desde luego que habrá la manera de declararlos inoperantes y dejarlos a una instancia distinta que la que aquí se plantea. Sin embargo, creo que por cautela siempre es conveniente mantenerlos vivos hasta en tanto se defina el punto central del conflicto. Una vez decidido este, parecería que el resultado de los mismos está anticipado. Insisto, si esta controversia de límites es fundada y efectivamente el replanteamiento de los linderos se hace por esta Suprema Corte, la consecuencia natural de estos actos está anunciada. En caso de que no, la pertinencia constitucional de cada uno de ellos quedará reservada a lo que este alto tribunal haga en lo particular. De ahí que desecharlos en una definición de litis inicial pudiera traer luego como consecuencia, en caso de no alcanzar un resultado definitorio en la imposibilidad de estudiarlos y a partir de ello también considerarlos en sobreseguimiento cuando pudieran también implicar una expresión de una invasión territorial. Por ello, yo creo que es conveniente dejarlos por ahora todos y esperar a las resultas de la votación a efecto de determinar la eficacia o no de los mismos. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. ¿Alguien más quiere hacer? Ministro Pardo, por favor. Sí, muy brevemente yo comparto lo que se ha manifestado. Me parece que en este caso el conflicto de límites está producido o está generado por la creación de un municipio por parte del estado de Chiapas. Y en esa medida también a mí me parece complejo el desvincular el acto que generó el conflicto de límites del propio conflicto de límites. Incluso yo advierto que hasta pudiera darse alguna circunstancia en el que la propia creación de este municipio que generó el conflicto de límites pudiera tener vicios propios que pudieran generar su anulación y en esa medida quedar sin materia ya el conflicto de límites anulando el acto que lo generó. Yo también por esas razones no compartiría en esta precisión de la litis dejar fuera el decreto 008. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Tome votación, secretario. Sí, señor. Señor ministro Ortiz Ortiz Mena. Contra en este apartado y anuncio voto particular. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Mosa. A favor del proyecto. Señor ministro Franco González Álvarez. A favor del proyecto. Señor ministro Hernán Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra en los términos que expresa. Señor ministro Pineda Hernández. Juan ministro Planeosica. Ja. covering. Eso es lo que nosолодa. 수�odenoc online. En contra. En contra. En contra. En contra. Entre. En contra. Soldado. En contra. En contra. La que la Ner winda. Gracias por ver el video.